En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es nuestra reflexión número 12, entiendo yo. Y vamos a referirnos al profetismo dentro de la vida laical. Es decir que con esta reflexión, hasta cierto punto cerramos un ciclo. Porque lo que nos habíamos propuesto era recorrer la vida y un poco la historia de la Iglesia. Pescando elementos de lo que significa este don profético, desde la Antigüedad, desde el Antiguo Testamento, hasta nuestros días. Se puede decir que cada comunidad religiosa ha sido un acontecimiento profético. Habría que mencionar, por ejemplo, el nacimiento de los jesuitas en el siglo XVI. O habría que mencionar aquellas comunidades, como los oratorianos, como los eudistas, o los vicentinos, que en la espiritualidad posterior al concilio de Trento, quieren formar sacerdotes nuevos para un mundo nuevo. Podríamos mencionar también los múltiples acontecimientos de verdadero heroísmo y santidad que acompañaron la evangelización de América en sus comienzos. Y bueno, podría decir uno a lo largo de los siglos. Yo creo que pocas calumnias han sido tan repetidas como el papel de España y el papel de la Iglesia en todo este proceso. Por darle solamente un ejemplo, que conozco muy bien por la historia de mi país. Se nos ha querido vender la idea de que la Iglesia fue la gran invasora y opresora y supresora de las culturas indígenas. Resulta que los datos de la historia van en dirección contraria. Muy especialmente los franciscanos, pero también nosotros, fuimos los primeros en hacer gramáticas de las lenguas indígenas, estudios de sus culturas, adaptaciones arquitectónicas y artísticas. Si tienen oportunidad de ir a mi país donde serán bienvenidas, ustedes no dejen de pasar por un sitio que los dominicos colombianos queremos mucho, el antiguo monasterio de Santo Exeomo se llama. Ese monasterio data del siglo XVII, comienzos del XVII. Y es interesante por muchos motivos. Uno de ellos, porque en el arte de la antigua Iglesia, usted ve la combinación perfecta del Antiguo y del Nuevo Mundo. En esos tallados, por ejemplo, están piñas, que por supuesto no conocían los españoles, están pavos reales, que eran ajenos al mundo europeo, y también están ciertos estilos propios del barroco europeo. Entonces, querer presentar las cosas como que llegó a la Iglesia y suprimió todo lo indígena, es una calumnia terrible. Y sobre todo es calumnia, porque uno analiza lo que sucedió después de los movimientos llamados de independencia. A comienzos del siglo XIX, viene toda esta independencia en nuestros países, y se sabe muy bien que estos próceres de la independencia, pues sí, tenían ciertamente varias justificaciones para sus acciones, y yo no tengo nostalgia del tiempo anterior a la independencia. Pero las cosas son como son, y después de que sucedió la independencia de mi país, Colombia, la desatención y el aislamiento absoluto en que quedaron los indígenas, es una cosa espantosa. Es muy interesante ver cómo en el sur de Colombia, ya muy cerca de Ecuador, y entiendo que una cosa parecida se dio en este país, pero hablo de lo que conozco más. En el sur de Colombia, el departamento de Nariño, la zona de Pasto, ellos no querían ninguna independencia, porque se daban cuenta que los líderes de la llamada independencia no tenían interés realmente en las regiones, tenían interés en hacerse con el poder y los privilegios. Algo parecido a lo que sucedió en Estados Unidos. Se proclama una constitución en 1776, se proclama una constitución donde dice todos son iguales, pero al mismo tiempo se afirma la desigualdad racial, y se conserva el esclavismo, por lo menos un siglo más, hasta llegar a la llamada guerra de secesión, la gran guerra civil en Estados Unidos. Lo mismo sucede en Colombia, y supongo que en otros lugares de situación cultural parecida. Todos estos, en su mayoría, masones educados en Europa, valientes, yo no digo que no lo fueran, y tampoco digo que dejaran de traer muchas cosas buenas a nuestros países, pero todos ellos realmente estaban pensando en una igualdad para ellos, porque es que ellos eran criollos, ellos eran hijos de europeos nacidos en tierras americanas, y lo que a ellos les interesaba realmente era cómo tener el mismo régimen de vida, y sobre todo la misma capacidad de poder y de gobierno que tenían los europeos. Entonces, la igualdad de los derechos, la igualdad proclamada por los derechos del hombre, como fue enseñada por los próceres de la independencia, por lo menos en mi país, era la igualdad de derechos entre europeos y criollos. A ellos no les interesaban los negros, a ellos no les interesaban los indígenas, nada. No tenían el menor interés en eso. Mientras que la corona española, con todos los defectos que tuviera, sostenía la obra de evangelización en las comunidades indígenas, incluyendo esos elementos culturales, como una gramática y el estudio de la lengua de los indígenas, cuando llegan estos nuevos gobiernos, los de los del tiempo a la independencia, de inmediato cortan toda ayuda y todo presupuesto que tenga que ver con los indígenas. El retroceso de los indígenas en el momento en el que se proclama la independencia en Colombia es un hecho histórico que cualquiera puede verificar. Esto para decir que se han cometido muchas calumnias, se han dicho muchas calumnias sobre el papel de la Iglesia en la evangelización de América. Y realmente hubo muy grandes profetas en aquellos tiempos. Hubo gente, pues ya estábamos recordando el otro día, Pedro de Córdoba, Antonio de Montesinos. Hubo gente que realmente realizó una obra de denuncia y sobre todo una proclamación de que el evangelio es posible. No sólo desde el punto de vista del trabajo que se hizo directamente aquí, sino todo ese trabajo de los dominicos en la Universidad de Salamanca, hombres como Francisco de Vitoria, por ejemplo, que en esa época, estamos hablando del siglo XVI, en esa época sentaron las bases de lo que es el derecho internacional, el mismo que utiliza la ONU hoy. Ese derecho internacional fue realizado por eminentes, muy bien preparados dominicos, especialmente en torno a la Universidad de Salamanca. Así que hay mucho que decir. Si uno recorre los pasadizos de la historia de la Iglesia, uno encuentra que por todas partes el Espíritu ha despertado profetas, profetas maravillosos. Y tendríamos que mencionar a muchas mujeres. No he mencionado con la frecuencia usual a mi buena amiga Catalina de Siena, pero es toda una profetiza. Como ella es invitada por abades de monasterios de clausura masculinos, la invitan para que ella les predique a los monjes, rompiendo las costumbres multiseculares de que ninguna mujer podía entrar, pues qué cuento de eso, le abren las puertas, venga aquí y hábleles a estos monjes. Como el Papa invita a Catalina a que predique a los cardenales, como el Papa pide consejo a Catalina, ¿qué tengo que hacer en este caso? Realmente una mujer llena del Espíritu Santo. Entre las dominicas tenemos que recordar la acción profética maravillosa de humanización y evangelización, perfectamente trenzadas en el caso de Marí Puspán, finales del siglo XVII. Como esta mujer tiene esa visión de lo que está sucediendo y se preocupa no solamente por aquellas jovencitas a las que ayuda con talleres de unas cosas o de otras, a ella le preocupa la sociedad. Marí Puspán es consciente de que lo que le sucede a la mujer le sucede a la sociedad y tiene un impacto enorme y tiene una enorme difusión también. Las dominicas de la presentación llegan a mi país a finales del siglo XIX y llegan a causar, se podría decir, toda una revolución cultural. Colombia, especialmente las mujeres en Colombia, tienen una deuda impagable con la orden dominicana, impagable con Marí Puspán, por esta cantidad de obras en muchos lugares donde no había otra presencia de la iglesia, más allá de una humilde parroquia y unas cuantas celebraciones litúrgicas. Ahí estuvieron estas mujeres. Hay que recordar también en el siglo XX esta santa colombiana, la primera colombiana canonizada a la Madre Laura, si eso no es profetismo, ¿dónde está el profetismo, por favor? Si yo le escuché a los sacerdotes de la diócesis de Tibú decir, donde nosotros no alcanzamos a llegar, ya pasaron hace tiempo las hermanas de la Madre Laura, en la vanguardia de la evangelización, al pie de los más olvidados, en las comunidades más difíciles, allí donde el miedo, la pobreza, las dificultades, han hecho retroceder a muchos, ¡qué hermosura de trabajo el de estas mujeres! ¿Cómo olvidar la multitud de congregaciones femeninas que en el siglo XIX son una respuesta viva a todo ese secularismo y a todo ese laicismo anticlerical? El siglo XIX es el siglo de los grandes despojos a la iglesia, en todas partes, por una ideología que en su momento se llamaba liberalismo, no hay que confundirlo con los liberalismos posteriores. Y en ese mundo, en ese mundo duro, en ese mundo agresivo, ¿qué cantidad de mujeres fundan obras de misericordia a nombre de la iglesia, siempre en servicio de los que los grandes gobiernos han olvidado? Es impresionante ver, por ejemplo, en España, en medio de todas las tormentas políticas, cómo surgen estas congregaciones para educación de la juventud, cómo surgen congregaciones para atender a los más pobres, para atender a los ancianos. Eso es profetismo. Para sintetizar, porque la lista se me haría interminable, para sintetizar, yo diría que cada santo es una muestra de la vida profética. Acuérdate que en una de nuestras reflexiones decíamos, es que ojalá todo el pueblo fuera profeta y eso se cumple con el don del Espíritu que hemos recibido los bautizados. Yo me atrevo a decir que todo bautizado que vive su vocación bautismal en plenitud se convierte en una señal de Dios y en ese sentido se convierte en una voz profética. Pero por hacer un recorrido, pues no podemos decirlo todo. Vamos a llegar en este momento a aquellas iniciativas que tienen un aspecto más laical. La razón para terminar con esta reflexión, nuestro recorrido sobre el profetismo, es porque nos da ocasión de hablar de la relación entre iglesia y mundo que es uno de los temas en los que hay que tener, me parece, mayor claridad hoy en día. Después de terminar esta serie de reflexiones que hemos hecho, nuestras últimas predicaciones vendrán un poco en un tono más práctico, es decir, propuestas. A la luz de todo ese camino profético que el Espíritu Santo ha venido haciendo, ¿qué nos queda a nosotros? Ese va a ser el tema de nuestras últimas reflexiones. Entonces vamos a dedicar las últimas cuatro predicaciones a esa pregunta, ¿qué nos queda a nosotros? Y finalmente, como conclusión, daremos una mirada al documento preparatorio que nos ha entregado el Papa Francisco sobre la alegría y la vida religiosa que va muy en consonancia con el recorrido que hemos hecho en nuestro retiro. Entonces vamos aquí con la iglesia, iglesia y mundo. Iglesia y mundo, una relación tormentosa, una relación difícil. Observa que ya en el siglo XIII se dan señales de diques, de muros de separación en la obra evangelizadora de la iglesia. En el siglo XII se funda la Universidad de Bolonia con gran énfasis en el estudio del derecho. Pero desde el principio quienes fundan esa facultad tienen un propósito. Queremos hablar del derecho, es decir, de la ley desde el punto de vista puramente civil. No nos interesa aquí la moral cristiana. Nos interesa ver cómo se puede establecer lo justo dentro de una organización civil. No eran enemigos de la iglesia abiertamente, ni creo que tampoco ocultamente, no eran enemigos de la iglesia, pero su propósito ya es una separación neta entre derecho civil y derecho eclesiástico. Es decir, queremos organizar la sociedad más allá de las convicciones religiosas. Luego hemos hablado también del mundo de los gremios y del mundo del comercio. Es interesante ver que los comerciantes en cierto momento le ven un lugar a lo religioso, pero lo religioso se convierte en una decoración dentro del conjunto de su vida o en una especie de irradiación o mensaje del poder y la gloria que han acumulado en la ciudad. Donde más se nota esto es en las ciudades italianas, epicentro del llamado Renacimiento. Fines del siglo XV, comienzos del siglo XVI, hay familias muy poderosas que se van afianzando como protagonistas de un mundo que apenas amanece. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Florencia, si vamos a Venecia, si vamos a Génova, vamos a encontrar que hay familias muy poderosas que han hecho su dinero y que han asegurado su lugar en la ciudad y en la historia a través de caminos que no son necesariamente opuestos pero que tampoco dependen de la iglesia. Sobre todo el comercio y una institución nueva que se va a volver extremadamente poderosa que es la banca, los bancos. Esto va a tener un poder muy grande. Estamos hablando de familias como por ejemplo los famosos Medici o como los Borgia, tristemente célebres por el Papa Alejandro VI que era esa familia y que quizás es de los papas que ha causado mayor número de escándalos y daño más terrible en la iglesia. Alejandro VI el Papa Borgia. Entonces las familias como los Medici o los Borgia han acumulado muchísimo dinero y a ellos les interesa mantener su estatus y les interesa mostrar su gloria y en ese sentido se convierten en patrocinadores de artistas artistas que embellecen la ciudad lo cual es como una especie de señal para todo el mundo esta fue la estatua que nos concedió que nos regaló que regaló a la ciudad Lorenzo el Magnífico porque así se llamaba o se hacía llamar el Lorenzo el Magnífico entonces ellos regalan arte el arte se convierte en una especie de moneda para el prestigio social tener arte en la Italia del siglo XV del siglo XVI no es simplemente tener un ambiente amable o bello es enviar un mensaje muy poderoso de quien soy yo que represento yo en la ciudad por eso Italia se convierte en la capital del arte alguien me decía que el 70% o más de las grandes obras de arte del mundo se encuentran en Italia o sea que ese país realmente acapara un porcentaje colosal de lo bello que se ha hecho en esta tierra entonces estos estos grandes señores aseguran su relevancia política aseguran su lugar en la sociedad aseguran su capacidad de influencia utilizando varios recursos y uno de ellos es el arte y por eso se convierten en patrocinadores o como se suele decir mecenas de estos grandes artistas del renacimiento entonces todos los que tú te imagines Botticelli Rafael Miguel Ángel un poco menos Leonardo pero también son autores son artistas quiero decir que reciben patrocinio en una especie de simbiosis que es práctica para ambos el artista es sostenido y subsidiado por estos señores y ellos reciben pues el gran prestigio de los mejores arquitectos los mejores pintores del mundo como ese esfuerzo artístico se concentra en un espacio geográfico relativamente pequeño eso permite que se dé una especie de competencia que en su mayor parte fue bastante sana competencia sana quiero decir de hacer las cosas cada vez mejor y estos pintores y estos escultores logran cosas absolutamente maravillosas muchas veces los temas son religiosos muchas veces pero es un uso instrumental de la religión es decir no se trata directamente de crear comunidad cristiana no se trata directamente de transmitir el evangelio sino se trata más bien de este otro interés un interés más propiamente mundano que es el de asegurar la belleza o mejor el esplendor de la propia vida con el respeto inmenso inmenso que requieren estos artistas uno se da cuenta que los patrones estéticos que ellos utilizan no son tomados de la Biblia sino son tomados de la antigüedad por eso de hecho ellos hablan de rinascimento es el renacer renacer que renacer de que renacer de la cultura griega y romana clásica o sea que ese mundo el mundo del siglo dieciséis mundo religioso el mundo del siglo dieciséis diecisiete es un mundo tremendamente ambiguo porque hay una grandeza en las obras religiosas pero es una grandeza que en realidad es heredada es tomada del mundo clásico y está al servicio de unos propósitos más bien mundanos eso es lo que uno siente por ejemplo cuando entra a las grandes basílicas en Roma uno entra a San Pedro en Roma y uno ve pues algo absolutamente fantástico bellísimo pero eso no necesariamente lleva a la oración de hecho lo que uno siente la mayor parte del tiempo es que es un museo y además esa especie de competencia de papas y obispos por asegurar un pedazo de una columna para que aquí me hagan mi sepulcro con el consiguiente despliegue de imágenes pues más habla de egolatría que de otra cosa por algo en la basílica de San Pedro tienen reservado un lugar entrando hacia la derecha hacia la mitad de la nave central mirando a la derecha hay un lugar que es la capilla del Santísimo mucho más discreta muy bella pero mucho más discreta en su decoración ese es el lugar propiamente de oración yo no estoy diciendo que se venda la basílica de San Pedro entre otras cosas porque venderla sería apoyar los imperialismos actuales me parece tan ingenuo la gente que dice que el Vaticano venda sus tesoros los venda aquí en el museo británico para que gane más plata o los venda aquí en el museo a la Louvre para que gane más dinero entonces es una propuesta ingenua pero bueno ese no es nuestro tema el tema es que eso está lleno de egolatría y está lleno de grandeza humana y es terriblemente ambiguo la posición de la iglesia es tremendamente ambigua en esa época y esa es la época en la que por supuesto se da el terrible desencanto de Martín Lutero Martín Lutero mira esa lucha de egos ese afán de grandezas humanas ese deseo de pelear incluso con poniéndose la armadura como el Papa Julio II eso es famoso ¿no? Papa Julio II se ponía su armadura se montaba en un caballo y vamos a pelear vamos a ver si se trata aquí de darse palo pues nos damos palo a ver que es lo que va a pasar yo creo que en ese sentido hemos mejorado bastante de esos papas hasta otros que conocemos y hemos conocido entonces el Papa con armadura que sale a hacerse matar porque a mí me respetan mis estados pontificios los Papas que se preocupan por esa grandeza ese fasto y por supuesto que mi sepulcro sea más bonito que todos los otros sepulcros esa combinación ese maridaje tan extraño entre un tema bíblico un estándar de belleza grecorromano y un afán de grandeza puramente mundana ese triángulo está demasiado deforme está está demasiado escaleno está demasiado dañado es un tiempo malo para la iglesia esto es importante saberlo es un tiempo malo no es un tiempo bueno realmente hay grandes santos en ese mismo siglo XVI es un siglo con grandes paradojas hay grandes santos esa es la época en que vamos a encontrar pues a los grandes santos de aquí de América Latina entonces tenemos a Toribio de Mogrovejo tenemos a Martín de Porres tenemos a Rosa de Lima tenemos a Juan Macías grandes santos por aquí y muchísimos grandes santos allá basta citar a Ignacio de Loyola Teresa de Jesús pero podemos decir que el daño estaba hecho el daño estaba hecho porque así como se puede hacer todo ese despliegue artístico con un tema religioso pensemos en el David de Miguel Ángel o en la Capilla Sixtina pero hay un problema con el David de Miguel Ángel el David de Miguel Ángel se dice que es una de las figuras corporales más perfectas jamás esculpidas en esta tierra es decir Miguel Ángel hace una estatua que es colosal es una cosa gigantesca bellísima es es un hombre joven con un cuerpo perfecto está desnudo para que se aprecie la perfección de todo su cuerpo ese es el David y uno dice pues realmente eso tiene muy poco que ver con la Biblia es decir ese es un homenaje al cuerpo humano un homenaje al cuerpo humano y hay una cantidad de vírgenes es decir de representaciones de la Virgen María que realmente poco tienen que ver con la Virgen de Nazaret más bien son demostraciones de la capacidad del artista y maneras de plasmar los ideales de belleza de aquel tiempo no son mucho más que eso entonces si uno une lo que estaba sucediendo en el siglo XIII lo que pasa en el siglo XVI uno se da cuenta que se llega a esta palabra la palabra omisión porque esa palabra es importante porque poco a poco va surgiendo con el renacimiento va surgiendo una convicción y es la convicción de que se puede ser plenamente humano sin tantas referencias a lo religioso es decir empieza a surgir lo que hoy llamaríamos un humanismo secular un humanismo que toma sobre todo en un primer momento toma múltiples elementos de el pasado es decir de la cultura clásica tenemos como personaje muy representativo de esta fase a Erasmo de Rotterdam un hombre con una cultura impresionante con un dominio total de la lengua latina y de la lengua griega y que se convierte en la demostración en la demostración de que pues se puede ser plenamente humano sin tanto rezo sin tanto sin tanto agacharse y agacharse y agacharse ante la iglesia no hay necesidad de doblarse tanto yo puedo ser plenamente humano yo yo entonces empieza un proceso de omisión cada vez más fuerte de omitir la iglesia la iglesia se puede omitir o como dicen los españoles que me causa tanta gracia se puede pasar de la iglesia yo paso de la iglesia no me interesa entonces ahí se va formando un caldo de cultivo pero hay otro elemento y es que la división entre católicos y protestantes empieza a producir guerras de religión y entonces una iglesia desacreditada por toda esa pompa y toda esa egolatría y todo ese exhibicionismo después queda más desacreditada por las guerras de religión porque en el nombre de Cristo espere yo lo mato a usted no yo lo mato primero a usted y ambos en el nombre de Cristo entonces matan los protestantes a los católicos matan los católicos a los protestantes quien mató más es muy difícil decirlo entonces fíjate va surgiendo un humanismo secular un humanismo que no le pide mucho prestado a los evangelios casi mira más el texto bíblico como un texto más de estudio en parte Erasmo miraba la Biblia de esa manera es un texto de estudio como se puede estudiar cualquier otro entonces un humanismo secular que va surgiendo y estas peleas de religión son el caldo de cultivo perfecto para la jugada que se va a plantear a finales del siglo XVIII en la revolución francesa es decir mire usted católico deje matar al protestante y usted protestante deje pegarle al católico yo soy el árbitro y el árbitro entonces quien es se quiere presentar como árbitro se quiere presentar como señora la racionalidad entonces la razón aparece como superior a la creencia la creencia es más bien un obstáculo y ahí es donde entra la ironía ahí es donde entra la ridiculización de la iglesia la iglesia se convierte en el gran estorbo para el conocimiento cosa que por supuesto es absurdo decir porque la iglesia fue la gran lámpara encendida en toda la edad media si se pudo dar el renacimiento fue por la iglesia las universidades en su mayor parte dependen directamente de la iglesia pero entonces surge la ironía se mira a la fe como un estorbo para el pensamiento se mira a la fe como un atavismo una especie de lastre que no deja avanzar el pensamiento mientras tanto porque todo cuadro es susceptible de complicarse más mientras tanto hay que agregar otro elemento y es que en el siglo XVII comienzos del siglo XVIII la ciencia empieza a lograr progresos cada vez mayores en su capacidad explicativa del mundo y en su capacidad de generar una tecnología que realmente suponga una diferencia positiva en la vida de la gente entonces la racionalidad ya no empieza o esta ideología racionalista ya no se declara tan deudora del mundo clásico ya no le interesa tanto conectar con Roma o conectar con Grecia eso sigue presente sigue presente la literatura clásica sigue muy presente pero ya hay otros referentes más próximos y esos referentes más próximos son los enormes resultados que trae los resultados que trae la ciencia entonces viene la ironía dentro de los irónicos dentro de los que atacan con el sarcasmo a la iglesia de un modo más persistente hay que mencionar por supuesto a Voltaire y también a su modo Rousseau Voltaire no tiene otro título para darle a la iglesia sino la infame le parece la institución más hipócrita la institución más egoísta la institución más falsa y la institución más retrógrada la que no deja avanzar entonces esta campaña de la ilustración armada de una nueva biblia que es la enciclopedia no tanto que sea un texto estable y permanente y eterno sino más bien es una proclamación de la independencia del conocimiento científico más allá de cualquier revelación entonces la ilustración la ilustración francesa armada de esta nueva biblia que es el conocimiento ilustrado pues quiere deshacerse cuanto antes de la iglesia y se da entonces un paso más que es la ruptura el romper con la iglesia si alguna forma de religiosidad les resulta tolerable es lo que se llama deísmo es decir admitir que que Dios es Dios es una especie de explicación que queda ya en el en el background que queda ya en el fondo una explicación de fondo para los últimos interrogantes de la ciencia pero les parece a los ilustrados les parece más cómodo el Dios de Aristóteles el Dios lejano el Dios puramente intelectual el Dios que sirve como una especie de explicación que completa un cuadro de razones científicas muy pronto ese deísmo da origen al ateísmo ahí es donde viene la famosa frase de Laplace cuando está frente a Napoleón y está explicando cómo funciona el sistema solar y le pregunta a Napoleón bueno y Dios donde queda ahí y Laplace dice yo no necesito esa hipótesis con una absoluta arrogancia con una absoluta seguridad de sí mismo yo no necesito esa hipótesis no necesito de Dios se da una ruptura total por supuesto cuando no se necesita de Dios la iglesia es la infame como dijo Voltaire la iglesia es el gran estorbo es una institución sospechosa una institución de la que hay que liberarse una institución a la que hay que acabar o por lo menos hay que dominar el intento de dominar a la iglesia se llama galicanismo en ese momento es decir crear una iglesia que sea propiamente francesa y que responda a los ideales de la revolución francesa la racionalidad francesa y hubo una cantidad de sacerdotes que hicieron un juramento que los mostraba como adherentes al régimen proclamado por la revolución entonces la ruptura se va ahondando muy pronto esa ruptura llega al extremo de la persecución entonces hay que acabar con la iglesia hay que acabar con los sacerdotes hay que quitarle los bienes a la iglesia de ahí viene la idea de quitarle los bienes a la iglesia la iglesia estaba en un régimen tributario especial protegido en Francia como en muchas otras partes del mundo pues hay que quitarle esos privilegios tributarios de hecho esas tierras que tienen son tierras inútiles en mi país por ejemplo a finales del siglo XIX todo va llegando tarde aquí a América en esa época en la segunda mitad del siglo XIX entonces viene un decreto que se llama de manumisión de bienes de manos muertas manumisión es decir de liberación liberar los terrenos que están en manos muertas y las manos muertas son las manos de la iglesia la iglesia tiene una cantidad de terrenos entonces hay que quitarle eso pero junto con eso se le quitan muchas otras cosas y viene por supuesto la disolución de las comunidades religiosas nosotros los dominicos por ejemplo por aquella época tuvimos que enfrentar la siguiente alternativa o dejas el sacerdocio o te haces diosesano si no te vuelves diosesano claro el propósito de hacerse dioseso o de volver diosesano a los religiosos es porque luego el clero diosesano es mucho más fácil de controlar con una iglesia nacional las comunidades religiosas tienen una entidad y una fuerza interna que le resulta muy estorboso a estos regímenes entonces querían que se volvieran diosesanos y muchos dominicos se volvieron diosesanos se secularizaron en ese sentido quedaron unos pocos dominicos en algunas de las parroquias que teníamos allá en Colombia y otros fueron enviados a lo que se llamaba el destierro pero el destierro era también dentro de Colombia las zonas absolutamente más desconocidas y desprotegidas entre esos desterrados hay un padre famoso el padre José de Calazans Vela en mi país famoso porque fue el primero que hizo mapas de la zona de los llanos orientales en Colombia él aprovechó su destierro para hacer geografía entonces es la época de la ruptura si Dios es inútil y alguien pretende seguir celebrando misa y alguien pretende seguir enseñando lo de Dios es un embaucador es un personaje sospechoso es un personaje peligroso entonces la persecución se hace abierta persecución de muchas maneras desaparecen los dominicos en Francia ahí es donde se declara extinta la orden dominicana en Francia logrará resurgir en el mismo siglo XIX gracias a este gigante que se llama Enrique Lacordaire el padre Lacordaire es el que hace resurgir la orden dominicana en Francia y con un vigor impresionante entonces es la época de la ruptura la iglesia como reacciona pues la iglesia reacciona también disparando entonces vienen excomuniones y es la época en la mitad del siglo XIX es la época en donde un papa que vivió en circunstancias realmente muy duras por favor esto tenerlo en cuenta para hacer un juicio histórico sobre él el papa Pío IX o Pío IX saca una obra pequeña que se llama el sílabus el sílabus es una colección de frases una colección de afirmaciones digamos o de tesis que son inaceptables para el católico es la época también de oro del index librorum prohibitorum es decir una colección de títulos de libros que los buenos católicos se supone que no deben leer de esa manera con entredichos excomuniones sílabos índice de libros prohibidos de esa manera la iglesia intenta contraatacar es un tiempo supremamente difícil para la iglesia hay que entenderlo así la agresividad en el lenguaje es total el fundador del positivismo el filósofo francés Augusto Comte dice en no sé cuántos años él dio la cifra en tantos años estaré predicando el positivismo en Notre Dame porque no habrá quien dé misa en Notre Dame la catedral de Francia por supuesto la catedral de París no habrá quien dé misa allá o sea que para él era un hecho que le quedaban años años contados a la iglesia es decir ya esto va a desaparecer y van a tener que entregar sus templos y sus templos se van a convertir en museos y en lugares de conferencias y yo voy a predicar el positivismo en Notre Dame ese es el lenguaje es un lenguaje de ruptura de guerra guerra abierta una parte de los católicos se cansó de estar en guerra una parte de los católicos no aguantó la presión y entonces se declararon en derrota pero pero una derrota que debemos llamarla más bien un rendirse un claudicar los que claudicaron entraron en un movimiento que se llama el modernismo básicamente lo que el modernismo afirma es que las enseñanzas de la fe o lo que enseña la fe no puede tener un criterio de verdad superior al conocimiento que tenga cada cultura y cada época entonces si la época en la que se estaba viviendo era el siglo XIX y la gran luz del conocimiento era la ciencia entonces la ciencia es la que tiene la última palabra sobre qué es lo que se puede considerar verdadero o no de ahí viene una idea que luego se extendió extraordinariamente y es la idea de que la iglesia tiene que negar todo aquello que resulta inaceptable para la gente esa es la derrota hay que negar lo que resulta inaceptable para la gente la gente es capaz de creer que una persona puede multiplicar panes eso lo puede creer la gente o no lo puede creer pues si si lo pueden creer algunos pero la mayoría no entonces quitemos los milagros la gente puede creer que Cristo fue concebido virginalmente no que concepción virginal nadie puede creer eso pues quitemos la concepción virginal se puede creer en la resurrección nadie va a creer entonces quitemos la resurrección entonces el modernismo es un movimiento en el fondo de retirada se quiere presentar como progresismo es decir como avance y como un movimiento avanzada pero en realidad es un movimiento de retirada porque es un movimiento de cobardía que está en realidad diciendo todo el tiempo lo que no me aceptes yo lo quito a ti te parece que se puede llegar virgen al matrimonio no y no llega nadie virgen entonces quitemos quitemos eso a ti te parece que la gente puede tomar en serio la enseñanza sobre la eucaristía y que por consiguiente los divorciados vueltos a casar no deben comulgar te parece eso no hoy la gente no va a obedecer eso entonces quitemoslo eso es el modernismo el modernismo como herejía no como palabra genérica sino como herejía el modernismo es eso es un quitar lo que resulta inaceptable según la cultura y el momento en el que uno está es algo así como la idolatría de lo moderno entendiendo por moderno lo que es actual según cada contexto entonces el modernismo se da en la liturgia el modernismo se da en la moral el modernismo se da en la interpretación de la biblia y así sucesivamente al principio parece que es una herramienta de evangelización hablar así cuando yo tengo por ejemplo un auditorio de estudiantes universitarios y les digo bueno quiero hablarles de la resurrección de Cristo queridos amigos pero yo no voy a hablar de que este hombre salió de la tumba y empezó a aparecerse no 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 yo quiero hablar de como un proyecto de vida llegó a volverse la ilusión y la fuerza de un grupo de discípulos eso suena más razonable eso es más aceptable entonces tal vez el que se iba a salir del salón apenas yo le dijera que Cristo resucitó y que salió de la tumba se queda en el salón y me dice oye si me parece muy interesante entonces la resurrección la resurrección en realidad consiste en que el movimiento creado por Cristo con gran valor el proyecto de Cristo no murió o sea la resurrección es propiamente la resurrección del proyecto de Cristo y entonces el predicador dice claro es la resurrección del proyecto de Cristo los huesos de Cristo se pudrieron por ahí en cualquier tumba pero el proyecto de Cristo tomó fuerza eso suena muy dulce a muchos oídos contemporáneos sienten ah pues que bueno esa resurrección esa sí la puedo admitir eso sí lo puedo admitir y si luego en otra entrevista dice el mismo sacerdote a mí me parece que la primacía en el nuevo testamento es la primacía del amor a mí me parece que esa idolatría porque es una idolatría que tenemos con que si es hombre con que si es mujer no lo que importa es el amor y es mucho mejor tener una pareja de lesbianas que se quieran que se respeten en vez de tener por ahí un hombre y una mujer que andan peleando y sobre todo el hombre con tanta agresividad contra la mujer ay esa música eso es música en los oídos de mucha gente eso es el modernismo esa es la herejía modernista es una derrota que consiste en ir cediendo terreno con la ilusión de que uno está ganando pero hay una hay un veredicto que no engaña y ese veredicto es el veredicto vocacional donde entra el modernismo se acaba la práctica de la fe y se acaban las vocaciones eso no ha fallado eso no ha fallado y la razón es algo parecido a lo que decíamos en alguna de las homilías de estos días el corazón humano está hecho para el infinito y cuando nos quieren presentar una religión que en realidad no supone ningún cambio una religión que en realidad no supone ninguna conversión esa religión es la religión de un Dios tan chiquito pero tan chiquito tan chiquito que yo soy más grande que él si me vas a predicar la religión de un Dios chiquito te advierto una cosa yo soy más grande que ese Dios no tengo necesidad de convertirme en ese Dios entonces es muy interesante como el modernismo el modernismo se dio primero en el protestantismo es lo que se llama el protestantismo liberal como el modernismo ha significado el suicidio de la fe en todos estos países que interesante ver que los países que renegaron de la iglesia católica mayoritariamente obviamente siempre queda un remanente católico pero los países que de modo mayoritario renegaron de la iglesia católica porque se supone que la iglesia católica no es fiel a la escritura ahora dan todas las cabriolas y todas las manipulaciones y los malabarismos para decir que efectivamente la Biblia respalda por ejemplo las bodas gay claro la Biblia respalda eso los mismos que criticaban a la iglesia de no ser fiel a la escritura ahora hacen decir a la escritura propiamente lo que se les dé la gana eso es lo que sucede con el modernismo el Papa Juan XXIII intenta algo distinto intenta diálogo el diálogo que propone Juan XXIII hay que saberlo entender por favor en esto hay muchos malos entendidos porque cuando uno habla de diálogo la gente se imagina negociación más o menos como los diálogos de paz que se supone que están sucediendo para mejorar la situación de Colombia esos diálogos de paz allá en La Habana cuando se habla de diálogo de inmediato las personas piensan en negociación es decir tú cedes un poquito yo cedo otro poquito entonces vamos a hacer una cosa le voy a admitir le voy a admitir está bien le admito su multiplicación de los panes pero no me obligue a que le crea en concepción virginal o sea negociamos le admito unos y usted cede en otros eso es lo que mucha gente se imagina con respecto al diálogo mucha gente imagina el diálogo como una especie de componenda como una especie de yo cedo un poco y tú cedes otro poco ese no es el diálogo del que habla Juan XXIII por favor hay que dejar de traicionar caricaturizar y deformar a Juan XXIII San Juan XXIII si vamos a ser más precisos hay que dejar de caricaturizar a Juan XXIII si yo voy a conocer a Juan XXIII tengo que ir a las palabras que él dijo un sector de tipo progresista y modernista dentro de la iglesia católica ha querido secuestrar el nombre de Juan XXIII para presentarlo algo así como el profeta de una especie de diálogo con el mundo pero diálogo entendido como ese yo cedo tú cedes falso ese no es Juan XXIII si vamos a las palabras de Juan XXIII encontramos a un pastor lleno de bondad y de ternura que tiene una sola preocupación como transmitir íntegro el mensaje del evangelio a la generación de hoy el concilio vaticano segundo para Juan XXIII era un problema de método no era un problema de doctrina para Juan XXIII era claro que la enseñanza de la iglesia tal como había sido definida por los concilios hasta llegar al concilio vaticano primero incluyendo por tanto infalibilidad papal incluyendo el gran documento sobre la fe que tiene el concilio vaticano primero para Juan XXIII era claro que esa es la fe de la iglesia no se trata de entrar a negociar la fe de la iglesia se trata de ver con qué actitudes pastorales y se trata de ver con qué métodos modernos se puede ofrecer el mensaje para llegar a tocar los corazones con la doctrina de hoy de ayer y de siempre esa es la preocupación de Juan XXIII no podemos dejar que se traicione más la figura de Juan XXIII Juan XXIII no estaba pensando en ceder una sola línea es impresionante de hecho para mi gusto Juan XXIII es demasiado conservador casi diría uno miren los elogios que tiene Juan XXIII por ejemplo hacia el latín Juan XXIII le fascinaba el latín y quería renovar el estudio del latín y el conocimiento del latín en la iglesia ese es el verdadero Juan XXIII no la caricatura que nos han querido vender los progresistas entonces Juan XXIII ¿quién es? Juan XXIII es un pastor bueno es un hombre bueno lleno de amor a Jesús lleno de amor a la iglesia lleno de amor al evangelio y por supuesto lleno de amor por la gente entonces él quiere que el mensaje llegue él quiere que ese mensaje penetre y le angustia que esta historia de omisiones ironías rupturas y derrotas se convierta en un muro insalvable que no deja que la buena nueva alcance sus destinatarios propios que son todos los hombres y mujeres de este mundo yo creo que guardando las diferencias algo parecido le está sucediendo al Papa Francisco yo creo que la gente está pensando que el Papa Francisco es uno que viene a cambiar la doctrina y que viene a cambiar la moral y que viene a cambiarlo todo y que esa es la manera de hacer puente con un mundo secularizado y yo creo que están muy equivocados bastante equivocados si uno mira la manera como se expresaba el Cardenal Bergoglio no creo que haya cambiado su pensamiento por el hecho de ser Papa la manera como se expresaba el Cardenal Bergoglio con respecto digamos al matrimonio gay una de las cosas que dice es eso no viene de Dios eso viene de las tinieblas esa es una de las cosas que dice esa es la claridad con la que habla Bergoglio por supuesto no es odio a las personas es ver la ideología que hay detrás de ese tipo de propuestas como ya hemos comentado aquí la destrucción de la familia la imposición el pasar de la alternativa a la tiranía y todas esas cosas que hemos dicho entonces a mí me parece que al Cardenal Bergoglio no se le puede acusar ciertamente de progresista en esas materias de moral pero la gente se está haciendo unas ilusiones muy equivocadas con respecto al Papa Francisco entonces se corre el riesgo de tener una nueva caricatura llevamos años padeciendo la caricatura que se ha hecho de Juan XXIII ese no es y a todo el que me quiera hablar de Juan XXIII yo solamente le pido por favor ¿ha leído usted el diario de un alma? ¿ha leído lo que él dice de la humildad la obediencia el servir a la iglesia el valor de la tradición conoce lo que dice Juan XXIII no su caricatura sino lo que el verdadero el que caminó sobre esta tierra y llegó al solio de Pedro el que dijo eso ¿usted lo conoce? si no lo conoce entonces no hable de ese personaje porque es muy fácil hacer fantasías es un hombre bueno y yo creo que el Espíritu Santo nos ha dado papas buenos siempre tendremos que orar por el Santo Padre pero nos ha dado papas muy buenos realmente entonces esa es la historia de una relación tormentosa relación en la que hay que saber leer este es el contexto para saber leer la constitución Caudium et Spes y es ahí donde entran estos movimientos laicales desde los más tradicionales como decir Opus Dei Acción Católica Legión de María la espiritualidad de la militancia la juventud obrera católica en un cierto momento y ese tipo de cosas hasta otros mucho más recientes posteriores al concilio Vaticano II como la renovación carismática católica como el camino neocatecumenal los focolares o Reignum Christi ¿cuál es la gran novedad con estos laicos y por qué es tan importante ver el profetismo que ellos tienen? hay dos razones muy poderosas la primera razón para atender al profetismo a estos laicos es porque por primera vez en el siglo XX se dio una definición positiva de la vocación laical el laico es aquel que tiene el encargo de llevar el reinado de Jesucristo a las realidades de este mundo por fin en el siglo XX yo creo que ese es un gran avance del siglo XX se dio una definición positiva del laicado porque acuérdate que antes había la definición negativa ¿quién es un laico? el que no es religioso el que no es sacerdote eso es lo mismo que decir ¿qué es una mujer? ser humano que no es hombre ¿qué es eso? ¿cómo se le ocurre? esa no es la manera de definir lo que es una mujer ni tampoco la manera de definir un hombre ser humano que no es mujer no uno no puede definir las cosas por lo que no son entonces a mí me parece hermosísimo tesoro del siglo XX esto viene del concilio Vaticano II la interpretación del laicado como gente que tiene una vocación y por favor ustedes en sus colegios en sus misiones en sus parroquias donde estén sirviendo inculquen a su gente que tienen una vocación que hay que descubrirla puede ser una vocación religiosa bendito sea Dios porque necesitamos muchas hermanas dominicas de la inmaculada necesitamos una renovación vocacional por supuesto que sí pero esa no es la única vocación necesitamos que los laicos descubran su vocación y la vocación laical ¿cuál es? llevar los principios del reinado de Cristo al mundo esa es la pieza que faltaba aquí esa es la pieza que faltaba porque la relación entre la iglesia y el mundo se ha querido se ha querido convertir en una tensión entre jerarquía y poderes de esta tierra la relación entre la iglesia y el mundo cuando es leída únicamente desde la jerarquía eclesiástica en guerra con los poderes de este mundo lleva a esto derrota ruptura ironía omisión por eso el Papa Juan XXIII quiere una cosa diferente quiere algo distinto y por eso el Concilio Vaticano Segundo bendito sea Dios abrió puertas distintas que luego ha habido malas interpretaciones por exceso por defecto siempre las habrá pero el Concilio Vaticano Segundo es un tesoro un tesoro que ha sido valorado y alabado por hombres tan grandes como San Juan Pablo II como Pablo VI por supuesto como el Papa Benedicto entonces estos movimientos laicales son la pieza que hacía falta la verdadera relación entre la iglesia y el mundo ¿sabe cuál es? laicos santos esa es la verdadera relación es decir necesitamos laicos hombres y mujeres que desde la felicidad y la convicción de su vida bautismal lleven a la familia a la cultura a la ciencia a las leyes a la política al deporte al arte las expresiones y las riquezas del reinado de Jesucristo esa es la vocación laical y gracias a Dios ha habido muchos así gracias a Dios las historias de esos laicos santos las iremos conociendo con el tiempo esto es muy reciente varios de los fundadores de esto y varios de los protagonistas de esto están vivos todavía varios de ellos hay gente muy interesante muy muy interesante no debemos canonizarlos tan rápido porque hay que seguir el procedimiento sabio que tiene la iglesia pero yo pienso por ejemplo los fundadores de la comunidad de San Egidio que no la tengo aquí gente que trabaja con indigentes y gente que trabaja por la reconciliación en distintos países a mí no me extrañaría que ahí hubiera numerosos santos si son de una entrega y de un compromiso a veces en algunos religiosos oigo un lenguaje sarcástico con respecto a algunos de estos movimientos no a los neocatecumenales la secta la secta de los quicos los carismáticos claro los carismaniáticos el opus de y claro los elitistas los ricos reño un cristi por supuesto los del escándalo de Maciel pero sabe que que cuando yo oigo sobre todo a religiosos o a sacerdotes ese lenguaje sarcástico a mí me hace acordar de lo que nos pasó a nosotros en el siglo XIII así nos trataban a nosotros ay las ironías con que trataban y estos frailecitos que hacen esos tipos con esas ropas paseando paseando para arriba y para abajo que hacen que hacen que quienes son esos unos aparecidos echen para su monasterio recen es lo que han de hacer quédense allá encerrados siempre estas novedades del espíritu son recibidas con escepticismo repito no vamos a canonizar a cualquiera pero el escepticismo lo único que demuestra es tu inmadurez y el miedo que tienes de la falta de fuerza de evangelio del lugar donde estás el clero diosesano de París sabía que le faltaba vigor de evangelización y por eso cuando llegan estos frailes dominicos y franciscanos y tienen un éxito clamoroso utilizan la ironía porque tienen miedo y si nosotros estamos usando la ironía con los neocatecumenales con los carismáticos con el opus dei muy probablemente es porque tenemos miedo una actitud más sana es apreciar estos carismas fundacionales ver que pueden aportar dentro del conjunto de la vida de la iglesia ver que podemos aprender de ellos no quiere decir que uno esté de acuerdo con todo hay muchas cosas que uno no entiende o no le gustan pero es que eso es lo normal eso es lo normal yo sé que hay muchísimos jesuitas santos y sin embargo yo no me sentiría cómodo viviendo en una comunidad de jesuitas no es mi mundo no es mi manera de ser lo mío es otro entonces una cosa es que tu vocación sea otra y otra cosa es que ese camino no sea un camino del espíritu entonces hay muchas cosas que yo miro por ejemplo del opus dei sus famosos numerarios que son unos consagrados que ellos tienen unos laicos consagrados no son sacerdotes y uno los puede mirar con un escepticismo muy grande cruzarse de brazos torcer la boca y decir quien sabe esa gente como vivirá pero lo mismo nos han hecho a nosotros también otros se han cruzado de brazos y nos han mirado con escepticismo a nosotros eso también ha pasado con nosotros es mucho más sabio aprender de ellos y yo he conocido gente de Reñón Cristi de neocatecumenales oiga por ejemplo estos neocatecumenales hay una gente con una pasión por la evangelización ojalá la tuviéramos nosotros muchas veces de estos carismáticos esa manera de hablar del amor de Dios a veces tiene uno que recorrer veinte y treinta conventos para encontrarse una religiosa que esté ardiendo en amor de Dios porque mucha religiosa va ahí ahí al paso y de donde viene con esa cara de retiro de donde más va a ser tiene uno que recorrer veinte y treinta conventos para encontrarse una religiosa que esté ardiendo de amor por Jesús al estilo de una Catalina de Siena que se le ilumine el rostro cuando pronuncie Jesús cuesta trabajo encontrar religiosas y me perdonarán pues que yo hable así pero si no para qué lo invitan a uno a que predique en cambio se encuentra uno de estos carismáticos muchos de ellos parecen así medio locos pero se encuentran una gente tan enamorados de Cristo tan enamorados de la Eucaristía en una misión que estuve en Veracruz por ejemplo me encuentro una familia ahí trabaja todo el mundo y resulta que se han inscrito en una adoración eucarística y esta señora no sé si una o dos veces a la semana se despierta a las dos de la mañana para salir de su casa para llegar de dos y media a tres y media hacer adoración por allá en la capilla de la parroquia luego vuelve ya no alcanza a dormir ya empezó el día o sea que su noche se volvió de tres horas o de cuatro horas y eso semana tras semana orando por la conversión de las dominicas de la inmaculada no mentira orando orando por la conversión del mundo y el trabajo que es despertar a un fraile y el trabajo que es proponga proponga usted en su comunidad bueno hermanas venimos de retiro venimos renovadas entonces vamos a sacar una noche a la semana en que nos levantemos a visitar al santísimo no lo veo tan fácil quizás se logra pero de lo que yo conozco no lo veo tan fácil a lo sumo se logra que la hermanita que estaba durmiendo para allá como sabe que el santísimo está para acá se da la entonces duermen en dirección al santísimo pero no se logra mucho más no se logra mucho más entonces tenemos que aprender de estos profetismos aquí hay gente santa la hay que se equivocan que a veces se exageran como en todas partes cuánto loco anda por ahí en los conventos por ahí sueltos y predicando retiros también entonces gente loca hay en todas partes pero necesitamos percibir el paso del espíritu en esta gente y agradecer a Dios por estos dones porque son dones de los que nos beneficiamos y que también nos inspiran a nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén